¿Qué pasa con Carlos Menem? De la oposición de Juntos por el Cambio, peronista obviamente que estuvo muy vinculado también al menemismo. En el último adiós a Carlos Menem, gobernó 10 años, los restos de Menem fueron recibidos por Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo estamos viendo en este momento, precisamente cuando han llegado los restos de Carlos Menem. Está Zulema Yoma, está su nieto, está Zulemita, está Eduardo Menem. También los íntimos del expresidente de la Nación, que marcó una década muy controvertida en muchos aspectos. Que tuvo momentos buenos y muchos momentos malos. Y que engendró, de alguna manera, los Nibirad, ahí estamos viendo a Sergio Massa, también en el saludo de la incorporación de Massa a la política, fue durante el menemismo. Y la mayoría de los políticos, incluyo del kirchnerismo, tuvieron una destacada actuación durante el menemismo, si bien después lo negaron, trataron de borrar esa historia. Ahí está Malena Galmarini. Dirigentes sindicales también estuvieron presentes, decíamos, con una política que tuvo mucho acierto en la estabilidad, la convertibilidad, durante un tiempo. Pero después, esas mismas virtudes se transformaron en graves anclas que provocaron el inicio de la desocupación, de la pobreza, y engendraron la explosión del año 2001. Entre otras cosas, ahí estamos viendo el dolor de la hija, entre otras cosas, dispuso los indultos de terroristas y de militares, y llevó adelante una política de privativaciones que fue, digamos, muy cuestionada por la corrupción. Le está despidiendo los restos de Carlos Menem. Ayer el anuncio de la muerte, de alguna manera, lo hizo su lemita Menem, su hija, de esta manera. Se fue luchándola hasta el último momento, como lo hizo siempre, toda su vida. Se fue en paz y acompañado por todo el amor que le tenemos y le vamos a tener. Acompañado por nuestra familia. Se fue agarrado de la mano de mi mamá. En un momento que estuvo consciente, le preguntaba, papá, ¿cómo hace para estar así, con tanta fuerza? Y lo único que me hacía era, como, con un gran hombre. La verdad que mi papá podría haber estado, no, de acuerdo con sus políticas, pero fue una gran persona, un gran amigo, a una persona que no sabía de lo que era rencores, no sabía de lo que era bronca, no sabía de lo que era divisiones. Y eso es lo más importante. Y estoy muy orgullosa de su apellido y siempre lo voy a llevar con mucho orgullo. Y ayer, obviamente, se abrieron las puertas del Congreso, después fueron cerradas a la medianoche y ahora acaban de abrirse nuevamente. Ahí estamos con Martín González. Martín. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días. Sí, hace unos minutitos nada más, a las 7 de la mañana, volvieron a abrirse las puertas del Congreso para que la gente que quiera despedir al expresidente lo pueda hacer. Llegaron ya unas 6 o 7 personas para despedirlos. Ahora, en este momento, no hay nadie formando fila, pero el vallado está dispuesto para esperar a las personas que quieran hacerlo sobre la avenida Rivadavia, que no está cortada el tránsito. Lo contaba Ale Ramos recién, ¿no? Solamente el paso por la avenida Entre Ríos y Callao, entre Tiritu, Yrigoyen y Rivadavia es lo que está afectado al tránsito. El resto está todo liberado, pero las vallas se han ubicado a lo largo de la avenida Rivadavia para poder recibir a la gente. Se hace con un protocolo que incluye la toma de temperatura para los que quieran ingresar y se va manejando el cupo de acuerdo a la cantidad de gente que esté en el Salón Azul, que es el sitio en el que está ubicado el feritro. Senadores, las personalidades de la política y la familia Marcelo entran por la entrada habitual de los senadores allí por la calle Hipólito Yrigoyen, pero como podés ver en este momento todavía no ha llegado prácticamente nadie para esta despedida que se va a extender según pudimos averiguar, Marcelo, hasta las 3 de la tarde, hasta las 15 horas. Y después los restos del expresidente van a ser trasladados hacia San Justo, hacia el cementerio donde descansan los restos del hijo del ex presidente Menem. Allí se trasladarán entonces hoy, a principio a las 3 de la tarde. Había cierta confusión si esto iba a ser a las 3 o a las 4 de la tarde, pero en principio el horario que nos han anticipado a Marcelo es que a las 3 de la tarde estarían llevando los restos. previo cierre del paso al público, allí van a dejar un último momento dedicado exclusivamente a la familia y después entonces sí los restos serán trasladados hacia San Justo para su descanso definitivo. En este momento, bueno, no hay nadie, es temprano. Ayer sí hubo público, ¿no? Martín se calculaba que había 2, 3 cuadras de gente aproximadamente para despedir a Menem. Totalmente, Marcelo. Ayer se llegó a juntar un grupo nutrido, como vos decís, unas 2 cuadras aproximadamente a lo largo de la avenida Rivadavia para poder participar de la despedida. Insisto con esto, hay que tener en cuenta para la gente que quiera venir hoy que se sigue un protocolo estricto respecto del COVID, Marcelo. Entonces el paso hacia el Congreso de la Nación se va haciendo limitado para que no haya ningún tipo de aglomeración, para que no haya gente amontonada en el interior y previa toma de la temperatura. Esto estuvo abierto hasta la medianoche. Las medianoches decidieron cerrar la entrada y a partir de las 7 de la mañana entonces ha vuelto a abrirse todavía, como vos decís y como se ve claramente en la imagen, no con una afluencia mínima de gente que va llegando para esta despedida. Así es. Martín, vamos a volver contigo en instantes. Ahí estamos viendo las imágenes del dron de arriba argentino en el Congreso de la Nación. Bueno, el operativo está montado, es muy temprano. Ahí estamos viendo, ingresa una persona a despedir al ex presidente.